Cuando se encontraba departiendo en una tienda en el barrio El Porvenir de Valledupar, un hombre fue baleado en medio de un supuesto hurto. Una persona de sexo masculino fue asesinada de un impacto con arma de fuego en medio de un hurto ocurrido este miércoles en el barrio El Porvenir de Valledupar. Se trata de Wilber Bolaño Ramírez, quien de acuerdo a las autoridades se encontraba en una tienda de dicho sector cuando fue abordado por dos sujetos quienes con arma de fuego lo intimidaron para que entregara sus pertenencias. En medio del forcejeo con los delincuentes recibió el impacto. Otra de las versiones dan cuenta que Wilber se encontraba departiendo en la tienda y los ladrones llegaron a robarle las pertenencias a los repartidores de pan y este se involucró recibiendo el tiro. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.